Bueno, como podemos observar, viene la manija, viene el pedal que es metálico de aluminio y ahora lo vamos a probar. Le agregamos agua, hasta la mitad más o menos. No tiene que llegar acá arriba, ahí está bien el agua. Vamos a usar una mopa, la tiramos al piso, la apoyamos, la pisamos y ahí queda. La enjuagamos, que lo podemos hacer manual o con el pedal. Como ven, está totalmente mojada y acá también lo podemos hacer manual o con el pedal. Vamos a probar. Ahí estoy dando mucho para ver, para demostrarles, mi mano que está seca, sale seca la mopa. Está húmeda pero no moja, no hay que darle mucho. Se enjuaga, se pone ahí, ahí está bien. La pisamos de costado, la inclinamos y podemos limpiar, ¿no es cierto? De vuelta al centro, si queremos que quede largo, directamente lo trabamos, para que quede el palo largo. Acuérdense que siempre hay que destrabarlo para utilizarlo en el balde. Después, para sacar las mopas, se pisa de costado, se saca y cuando está muy sucia, así como está, al lavarropas. Esta es una mopa nueva.